hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien si quieres tener resultados de este tipo yo por ejemplo hasta el día de hoy ya me he ganado 139 dólares no fue esto al principio de todo de momento otro no es una cosa imposible de poder hacerlo es algo que necesita simplemente conocimiento y capacitación si quieres saber cómo hacerlo te invito aquí debajo vas a encontrar un link una enlace en la descripción que vas a unirte a mi canal de telegram somos poquitos estudiantes en realidad se puede lograr esos resultados no necesitas tener traer gente ni nada de eso no es multinivel y nada de este tipo de cosas solamente lo que te voy a dar a conocer aquí son estrategias de marketing de afiliación con las que tú puedes empezar a poder tener tus primeros ingresos económicos y debido a todo este tema de lo que está sucediendo en la coyuntura nacional e internacional muchas personas se encuentran frustrados no tienen un trabajo de repente se han quedado sin empleo y una serie de cosas entonces te comparto esta información que pienso que te puede ser de utilidad ya sabes si necesitas más información simplemente lo dejas en los comentarios estaremos ahí para poder atendernos sin más que decir vamos adentro ok muy bien lo primero que vamos a hacer es ingresar a la plataforma de hotmart así como como ustedes lo ven acá hotmart ok luego una vez que ingresan aquí lo que tiene que hacer es registrarse que sale aquí un botoncito que dice registrarse o en todo caso entrar en este caso vamos a registrarnos para que ustedes vean lo sencillo que es y no necesitan hacer otra cosa más puede registrarse con su cuenta de facebook no hay problema ustedes hacen clic aquí y simplemente lo que les va lo que les va a aperturar es su cuenta no y con eso ya puede ingresar en este caso a mí me dice que tu cuenta ya ha sido integrada define una contraseña abajo ok bueno yo en mi caso voy a ingresar solamente con mi cuenta ya tengo una cuenta y ya ingresé en otro vídeo les voy a explicar cómo se registró paso a paso si ustedes están interesados simplemente que abajo me dejan en los comentarios y yo les hago un vídeo explicando desde el principio a fin cómo registrarse en una cuenta pero ahora vamos a lo que nos interesa ingresamos aquí a donde dice mercado de la plataforma de hotmart y aquí podemos ver una cantidad de productos todos estos productos ya son productos digitales que están listos para la venta por ejemplo aquí hay un curso el sistema diabetes ustedes quieren saber de qué trata esto se vienen aquí hacen clic y una vez en el caso mío yo estoy afiliado ya por eso me sale aquí los enlaces de promoción yo puedo ganarme hasta 25 dólares con 98 cuando si por ahí tengo algún amigo algún familiar no sea alguien quien está preocupado por el tema de la diabetes y le puede servir entonces todos estos cursos por supuesto ustedes se van a dar cuenta acá el nivel de satisfacción en este caso tiene 3.58 no no es de repente no es uno de los productos estrellas pero sin embargo a partir de 3.5 para arriba son muy buenos entonces aquí el blue blue line es una de las medidas con las que los usuarios han reaccionado y ven que el contenido si es de calidad entonces una de las cosas que tienes que fijarte son estos indicadores la temperatura es cuánto se está vendiendo que tanto la temperatura máxima y ahora les voy a mostrar ustedes pueden venir aquí a filtros y poner no perdón aquí poner los productos más calientes que quiere decir los productos más calientes aquellos productos que se están vendiendo así como pan caliente rápido este producto por ejemplo es un programa rayo es un producto high ticket te puedes ganar hasta 429 debe estar no sé mil dólares aproximadamente no cuánto es lo que cuesta aquí no nos indica pero vamos a entrar a ver al enlace del check out para poder ver cuánto cuesta en este caso nos está costando 1919 dólares o sea más o menos 500 dólares 550 por ahí aproximadamente no bueno entonces vamos a volver aquí todos los productos mire aquí seminarios online afiliatum que son los productos que están si se dan cuenta acá con temperatura de 150 son los productos más vendidos y estos productos más vendidos son los que se están vendiendo así como pan caliente nosotros vamos a buscar un producto que nos interesa qué producto nos interesa tienen que elegir ustedes un producto que esté de acuerdo al nicho en el que se quieren dedicar ejemplo yo soy un estudiante de medicina entonces a lo mejor puedo puedo buscar algún curso para médicos ok para médicos y veo en la plataforma qué programas o qué cursos existen acá y vengo por ejemplo aquí el curso de quiromasaje el curso de alimentación y vida anti cáncer hay más transforma tu cuerpo sin azúcar sin culpa o sea hay un montón de cursos que a ti te pueden ayudar fácilmente a que tú puedas promocionar y ganarte una comisión estos que ves en color verdecito son las comisiones que te puedes llevar en este caso hay en dólares hay en euros hay en real brasilero hay en la moneda de que tú prefieras no pero todos estos productos son productos que están listos para la venta ahora si tú eres de repente un músico y quieres dedicarte al mundo de la música o te apasiona la música de la misma forma puedes aprender guitarra andina aprende guitarra fácil salsa masterclass en guitarra o sea hay un montón de productos con las cuales tú tienes un montón de amigos tienes amigos que están en ese en ese nicho de la música simplemente oye sabes que mira que hay algo que te puede ayudarlo y tú le ofreces entonces como tú eliges y como ganas una comisión aquí vamos a la siguiente una vez que elegimos yo también voy a hacer otro vídeo estás de acuerdo en que yo haga otro vídeo déjame en los comentarios no hay problema y yo hago un vídeo explicándote cómo se eligen los cursos ganadores ok yo en este caso voy a hacer es un ejemplo con un curso que ya tengo para mostrarles cómo cómo se hace en este caso voy a elegir un producto x por ejemplo sistema diabetes elijo yo y como yo ya soy afiliado ya hice clic aquí cuando tú no eres afiliado todavía un producto te va a salir más o menos de esta manera un botoncito de color celeste que dice afiliarse ahora hay algunos cursos que te permiten afiliarte en este mismo momento como también hay otros cursos que el mismo productor te va a dar la autorización no voy a dilatar mucho ahí me voy a ir aquí a uno que yo ya estoy promoviendo voy a los enlaces de afiliación y aquí están estos son mis enlaces vengo a hot links aquí están mis enlaces te das cuenta que todos aquí tienen este código m43061 este código es un código que a mí me entrega la plataforma este código es un código único que te entrega la plataforma de hotmart para que tú puedas difundir estos productos por decir tú quieres saber aquí hay con descuento todos estos estos links a estos enlaces ya están configurados para que la comisión te llegue a ti entonces qué pasa tú inicias y sabes que hay un amigo que necesita de repente tiene diabetes y te pide un curso algo para que se pueda mejorar ok tú agarras bienes copias el enlace y le envías le envías por whatsapp le envías por facebook por donde tú quieras no y el que va a pasar va a abrir este enlace ya suponiendo que va a abrir en su plataforma abre el enlace y le llega inmediatamente esto de acá entonces que le dice accede al revelador reporte que está cambiando el enfoque y el manejo de la diabetes tipo 2 ok entonces esa persona se va a registrar pone su nombre su correo quiero el reporte yo voy a registrarme para para hacerles el ejemplo pongo mi nombre mi correo electrónico roba gmail punto com y le doy quiero el reporte listo entonces una vez que le doy clic me dice gracias por registrarte está solo a tres pasos y ya estás listo me dice revisa tu correo 2 abre el curso que te enviamos y 3 y descarga ya el enlace obtenga el enlace descarga obten todos los maravillosos bonos que enviamos a tu correo si lo prefieres tenga acceso al clic ya listo yo puedo descargar acá el material y cuando hago clic aquí que va a pasar esa persona me va a mostrar un vídeo para que yo pueda ver todo el contenido lo que me está dando me está indicando y listo una vez que ya todo esto he cumplido advertencia el siguiente descubrimiento fue censurado en la última reunión de la asamblea latinoamericana de la diabetes por eso algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los participantes si tienes diabetes prediabetes o intolerancia a la glucosa entonces mira esta presentación hasta el final y te aseguro que en 60 días ganarás sin mucho esfuerzo tu batalla en contra del azúcar pista no incluye medicamentos entonces luego de ver este vídeo inmediatamente te va a aperturar un enlace para que tú puedas un enlace para que tú puedas venir y pagar ok cuando tú pagas te das cuenta te fijas acá quiero a ver si tú te das cuenta aquí aparece este código M43061579A tú vienes aquí a tu enlace y te das cuenta que es el mismo código M43061579A ese código garantiza de que la persona que llega a pagar te va a llegar la comisión te va a llegar directamente a ti y esa es la forma de cómo se hacen negocios tú puedes iniciar con tu entorno con tus amigos puedes iniciar con quien tú quieras y si estás más interesado entonces ya puedes empezar a hacer campañas a través de Facebook de Facebook Ads de la plataforma y con eso puedes llegar a muchísimas más personas que ni siquiera te conocen no y hay muchos muchas personas en diferentes partes del mundo que están buscando lo que tú sabes y bueno entonces tú puedes elegir en este caso yo elegí un curso cualquiera tú puedes elegir la cantidad hay cientos cientos de miles de cursos que están aquí en la plataforma de Hotmart que puedes tú iniciar a promocionar rápidamente y todos estos cursos simplemente tú vienes solicitas la afiliación y te puedes empezar a ganar comisiones hay comisiones mínimas lógicamente si quieres ganarte más comisiones debes elegir los productos que se están vendiendo más ¿no? puedes aprender a importar desde China te ganas por ejemplo 71 dólares por cada venta y así encuentras una infinidad de productos dieta para adelgazar en el caso por ejemplo aquí e-commerce universitario bueno 43 dólares y te ganas así comisiones cosas de este tipo muchachos es la forma de cómo tú puedes aprender a digitalizar de aprender a aprovechar esta herramienta de Hotmart y aprender a aprovechar las múltiples herramientas que están existiendo ahora ahora te voy a hacer un ejemplo de cómo puedes tú promocionar en el caso de que ya tengas tu producto voy a poner con este mismo ejemplo yo quiero publicitar ya no solamente voy a mandarle a mis medios de entorno cercano a mis medios familiares si no voy a irme un poquito más allá usted sabe que todos tenemos una plataforma nuestra cuenta de Facebook entonces vamos a aprovechar el Facebook ingresamos a nuestra cuenta de Facebook y aquí empezamos a buscar grupos de diabetes por ejemplo ¿no? vamos a encontrar aquí está diabetes tipo 2, tipo 1 y 2 ¿no? aquí hay grupos por ejemplo este grupo tiene 22 mil miembros a ver, vamos a ver qué tal está tenemos que darnos cuenta si son grupos que interactúan muchas personas o si son grupos muertos no vale ponerse en grupos muertos en grupos donde normalmente están haciendo spam, spam intentando vender no, aquí lo importante de no irse a los grupos es que puedas aportarles valor apórtales valor entregales contenido que les puede ayudar a solucionar su problema entonces por ejemplo aquí bueno, les comparto este video sobre el uso correcto de la insulina mira, están compartiendo valor diabetes tipo 2 por acá espero que les sea de utilidad por aquí también hola que tal quiero invitarlos a la entrevista licenciado mira, están aportando valor entonces este curso este grupo está muy bien cocina saludable ok, mira se dan cuenta que están aportando valor aquí hay personas aquí hay 22 mil personas que probablemente estén con el problema de la diabetes otro grupo tuvimos por acá diabetes aquí tipo 2 reversible por ejemplo y nos vamos a los grupos este grupo es una escuela puede cambiar el estilo de vida a ver, 60 publicaciones sería 266 mil miembros mira esto es mucho más pero vamos a ver qué tanto alcance tiene el grupo vamos a ver qué tanto se comporta por ejemplo aquí nos dicen que solo hay 27 publicaciones nuevas el día de hoy o sea este grupo está en realidad no está tan tan activo es un poco un grupo muerto pero vamos a unirnos a ver para ver si nos acepta vamos a tener que responder esas preguntas preguntas que nos hacen por acá y bienvenido a la escuela que me decido de vida encontrarás una información que te ayuda a muchas personas ¿acepto? sí bueno vamos a responder con un sí y a ver si nos aceptan una vez que nos aceptan ¿qué es lo que debemos hacer? nosotros lo único que debemos hacer es compartir valor compartir valor compartir valor y compartir valor tenemos que empezar a compartir valor con todos ellos bueno vamos a seguir buscando un poco más a ver hasta que alguno de ellos alguno de ellos nos acepte ejemplo mira aquí comida para diabéticos es un grupo privado también pero vamos a ver si tal vez nos aceptan unirnos al grupo ¿tienes diabetes? bueno en este caso vamos a decir que no pero tú puedes tú puedes saber si es que si quieres aportar valor ¿no? tú puedes encontrar aquí muchas personas que necesitan de tu ayuda entonces ¿qué pasa? por ejemplo este mismo este mismo curso cuando tú empiezas a compartirlo vamos a ingresar por ejemplo aquí a nuestros hot links alternativos y vamos a venir aquí aquí hay un video pequeñito que le podemos mostrar a las personas hola soy Gabriel un apasionado investigador y una vez que ya está todo entonces aquí está el pago ¿no es así? con esto tú te aseguras que te ganas la comisión porque como verás como verás aquí está mi código de referencia M43061579A ¿ok? con esto yo garantizo que a mí me va a llegar la comisión muy bien entonces yo vengo a mis grupos a ver si me han aceptado alguno de ellos todavía no me aceptan ¿no? todavía no a ver podemos buscar más acerca de diabetes grupos de diabetes principalmente vamos a ir a grupos 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 acá mira que hay 85 85 mil miembros esto es un grupo público por ejemplo generalmente en los grupos públicos también hay mucho spam ¿no? bueno aquí está compartiendo valor y team bueno esta red mira están preguntando aquí es muy importante que tú puedas comentar en esto aportarle valor y las personas van a empezar a verte a ti como una autoridad como una referencia inmediatamente te vean a ti como una referencia ¿qué es lo que vas a hacer? tú te puedes empiezas a compartir valor y ellos te van a empezar a contactar entonces cuando te contactan tú le has compartido mucho valor mira aquí nos aceptaron ya entonces ¿qué pasa? yo puedo compartir aquí algo importante miren por ejemplo yo vengo acá entonces ¿qué hago? voy a compartir este manual entonces yo lo que hago es venir descargar el manual y una vez que descargo este manual yo lo que voy a hacer es a ver aquí le pongo en descargar al grupo que me han aceptado y les digo ¿no? amigos buen día gracias por aceptarme en el grupo lamentablemente en el mundo existen muchas personas que lidian contra este mal contra este mal silencioso ¿ok? por ello quiero compartirles un material que les puede ayudar aquí tiene para que se puedan descargar magnífico lo mal es que aquí no se puede poner para descargar pdf pues como no se puede ¿qué hago? ¿qué es lo que hago? yo voy a compartir un enlace un enlace entonces me vengo aquí voy a crear un enlace de whatsapp link whatsapp creo mi enlace voy aquí a crear whatsapp que dice entonces es una herramienta muy fácil de poder usar pones aquí el número tu número de celular a donde quieres que te contacten aquí escribes un mensaje ¿no? hola no sé tú te puedes contactar lo que a ti te van a decir en primer momento yo te escribo por el material para la diabetes entonces ¿cómo se llama el material para la diabetes? tú puedes poner aquí el nombre de pdf ¿no? ¿cómo se llama? se llama el manual perdido de la diabetes el manual perdido para la diabetes listo entonces yo comparto esto y a ver hola yo te escribo por el material perdido para la diabetes si era me conocer me compartas listo entonces tú ya tienes esto entonces ¿qué va a pasar? tú puedes compartir tú puedes regalar esto entonces vamos a generar aquí te voy a poner mi nombre es entonces tú le dejas puntos suspensivos ¿no? y le das generar listo entonces con eso ya le estamos dando una pequeña antesala entonces este es el enlace ¿no? vamos a ir acá este es mi enlace y voy a copiar mi enlace listo yo copio mi enlace y vengo acá por eso quiero compartir el material que les puede ayudar un material titulado titulado pues tengo acá y le pongo también el mismo título el manual perdido de la diabetes listo entonces que les puede ayudar a recuperarse que estoy seguro estoy seguro les puede ayudar punto entonces simplemente para quienes desean descargarlo clic aquí nada más y le voy a dar el enlace aquí yo voy a pegar el enlace ¿ok? y vamos a poner una foto más o menos así como esta a ver este de acá donde está esto vamos a agarrar y ya que es un material en pdf esto vamos a copiar como imagen copiar imagen y nos venimos acá y le damos en acá y le damos en pegar imagen pegar ¿se dan cuenta? ya está ya nada más entonces yo sé que van a haber muchas personas que van a comentar van a publicar van a hacer lo que sea ¿no? entonces publicación lo va a ver un administrador y si ya está listo entonces lo va a publicar y vas a ver que va a haber personas que van a empezar a contactar luego ya ustedes que les contacte por whatsapp le empiezan a comentar le empiezan a preguntar un poquito más tratar de ser lo más social es posible tratar de llegar a las personas porque la intención acuérdense la intención es ayudar la intención es solucionarles o que ellos solucionen su problema porque hay muchas personas que de repente están preocupados por toda la situación que está sucediendo ese material es gratuito y entonces ya le compartes ellos te van a contactar quienes están interesados realmente hay un curso más adelante de repente hagamos porque la intención como les digo es ayudarles es ayudarles a que ellos traten de bajar el nivel de azúcar en la sangre controlen su alimentación y si se puede pero chicos esta es la parte con la que nosotros podríamos empezar a promocionar ustedes pueden hacer de la misma forma para otros tipos de productos no hay problema todo se puede todo se puede lo único que de repente no se puede es lo que va más allá de tus propias limitaciones ok muy bien muchachos entonces aquí tienen ustedes una herramienta muy 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 grande que seguro que les puede ayudar si quieren que haga de repente contenido mucho más detallado de algunos de los pasos normal me lo dejan saber si creen que este contenido te aporta mucho regálame un me gusta y estamos en otro en otro video ok cuídense mucho hasta una próxima oportunidad espero que todos estén bien chao conmigo y